Mi nombre es Elisa Pérez Arellano y soy la propietaria y la terapeuta de salud mental de Inclusive Empowerment Services. También soy la creadora y la facilitadora del programa Mi Salud Mental Comienza Conmigo. El programa Mi Salud Mental Comienza Conmigo es un programa de seis semanas, seis talleres y que están enfocados en la salud mental, física y espiritual del inmigrante de habla hispana. Los temas que presento en mis talleres son el estrés crónico, la depresión, la ansiedad, el trauma, la gestión de problemas personales y familiares y el cuidado personal. Tuve la idea de crear un programa que se enfocara en la salud del inmigrante. Observé que la mayoría de los problemas de los inmigrantes de habla hispana de este país estaban asociados a una mala gestión de sus problemas personales y familiares, a una mala comunicación, al aislamiento, a la falta de apoyo, a la falta de motivación. Y debido a eso, las personas tenían muchísimos problemas, pero la otra cosa era que tampoco sabían a dónde acudir o quién ayudarles, ya que la mayoría de los servicios en este país son dados en inglés y también nadie hablaba de su cultura. Así es que yo como inmigrante de México entiendo lo que es la narrativa del ser inmigrante en este país. Yo igual que muchas de las personas que ayudo, inmigré aproximadamente 23 años y se encarna propia lo que se siente llegar a un país donde no te sientes con ayuda, no tienes apoyo, no tienes recursos y quizás tampoco las finanzas para mejorar tu salud mental, emocional y espiritual. Y es lo que hace este programa, ayudar a las personas a motivarlos, a buscar recursos, a que busquen ayuda de salud mental para mejorar la relación tanto personal, familiar, social de la persona. Mi nombre es Maribel López. El entusiasmo de Elisa fue algo único. La habilidad de hacer que cada persona que estaba ahí estuviera atenta. Obtuve herramientas de cada taller que ella dio, de los temas que ella dio. Cada cosa que ella explicaba era conocimiento, era una herramienta para mí. Ansiedad, depresión, trauma, estrés, cómo manejarlo. Cada herramienta que ella nos dio fue única. Todos en algún momento tenemos un momento débil, un momento de una palabra de alguien más. Llegamos en una rutina del día al día de llegar, hacer, hacer, hacer. Y muchas veces no lo hacemos. Ir y ver y experimentar lo que hay allá afuera con alguien que nos pueda sanar. Hola, mi nombre es Roberto Emiliano. Decidí participar en los talleres porque me interesó mucho el tema de salud mental. Comienza contigo mismo. Fue una experiencia muy, muy bonita para mí. Fue una información que me ayudó mucho en lo personal. Y creo que eso fue una de las cosas que me hizo regresar a los talleres. Una de las cosas que aprendí mucho fue ser más empático con las personas que están a mi alrededor. Personalmente a veces uno no entiende. En lo personal me ayudó mucho a traer una más libertad en mi mente. Y también me ayudó mucho a cómo manejar las cosas en mi vida personal que a veces atravieso yo. Yo realmente recomendaría mucho estos talleres. Muchas veces somos personas que nos cerramos a no buscar la ayuda. Gracias a estos talleres fueron una bendición personal para mí. Me han ayudado mucho como persona y poder también ayudar a otros que están en una necesidad también como yo he estado. Hay un eslogan que tengo en mi programa que es estamos todos juntos sanando en comunidad. Y esto es lo que ha hecho mi programa. Empoderar, educar, motivar a las personas a encontrar su propia sanación por medio de la educación, el empoderamiento. Pero sobre todo el ya no estar solo. En que alguien está contigo con ellos caminando. Y que hay alguien que los entiende y que se interesa por ellos. Si usted quiere saber más de mi programa, si quiere llevar este programa a su comunidad, a su negocio, iglesia, el centro comunitario. Por favor sígame en las redes sociales para más informes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.